Hola, soy Ernesto y hoy conoceremos todos los detalles de esta increíble mochila multifuncional modelo 35L de Nantway. Acompáñame. La mochila multifuncional modelo 35L de Nantway es una gran alternativa por su gran capacidad y sus múltiples compartimentos. Tiene unas dimensiones de 48.5 x 28 x 16 cm y está hecha de tela Oxford, lo que la hace duradera, ecológica y además repelente al agua. Cuenta con una bolsa de almuerzo, que además es de gran capacidad y puedes guardar fácilmente tu comida y bebidas para todo el día. Su diseño es completamente cerrado, así que no tendrás que preocuparte que tu mochila se ensuci por manchas de agua y aceite. Está hecho de papel de aluminio lavable, cuenta con efectos de aislamiento térmico y refrigeración y además es muy fácil limpiar. La bolsa de almuerzo adopta un diseño retráctil, que no ocupa el espacio de la bolsa principal cuando no está en uso. La mochila Nantway 35L tiene increíbles detalles, vamos a conocerlos. Para mayor seguridad cuando viajes de noche, cuenta con increíbles tiras reflectantes tanto en la parte frontal como en los tirantes. El diseño de la mochila es a prueba de robos, ya que cuenta con bloqueo de contraseña, el cual asegura los cierres de las cremalleras. Increíble, ¿verdad? Pensando en tu comodidad, cuenta con una malla transpirable para la espalda y en los tirantes principales. Además, tiene correas de equipaje para montarla en una maleta. Para su fácil agarre, tiene un increíble diseño de mango esgrosado. Y no podía faltar la parte tecnológica. La mochila cuenta con puerto USB y de auriculares. ¿Qué les parece si revisamos la capacidad de la bolsa principal? Su bolsa principal es demasiado espaciosa. Puedes guardar una laptop de 15.6 pulgadas, más de 10 libros, iPad y otros artículos que necesitas para tu día a día. Tiene tres bolsas secundarias. La primera está en la parte frontal y es ideal para guardar artículos como una tablet, llaves, plumas y cargadores. La segunda está oculta bajo el logo de Nantway. Aquí podrás acomodar objetos pequeños como tu cartera o tu celular. En la parte trasera encontramos la tercer bolsa. En la misma puedes guardar algún cuaderno, tallas sanitarias o llevar cubrebocas. Por último, están sus increíbles bolsillos laterales. En ellos puedes colocar termos o hasta un paraguas pequeño. Lo mejor es que puedes ocupar la mochila para diversas ocasiones como trabajo, escuela, deporte, senderismo, pesca, playa, camping o viaje de negocios. Ahora que ya conocemos todas sus características, te aseguro que esta mochila es perfecta para ti. Yo soy Ernesto, no olvides darle like y compartir si quieres ver más videos como este. Síguenos en nuestras redes como Easy Tao Comercializadora para conocer todos los productos que tenemos para ti. Te dejamos en la descripción del video el link directo del producto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.